La resistencia antiparasitaria es la capacidad que tiene una población de parásitos determinada a tolerar a dosis de un fármaco, en este caso un antiparasitario, que a una población normal le resulta más eficaz, le resulta más letal. Dicho de una forma un poco más simple, es la capacidad que tienen los parásitos a resistir un tratamiento. O sea, uno aplica un tratamiento y los parásitos no se ven afectados o se ven afectados en menor medida que una población de parásitos que es susceptible. Y en este caso, a ver, estamos hablando de un grupo de parásitos que se llaman nematodegas intestinales, que afectan a rumiantes, o sea, bovinos, ovinos y caprinos, que se alojan principalmente en el estómago. La diferencia por ahí entre los dos es que en bovinos se puede considerar que son susceptibles hasta los 18 meses de edad. Sí, generalmente afecta a animales de recría y que estén a pasto. Sí, eso es fundamental porque ahí es donde, bueno, se contagian los parásitos. En cambio, los pequeños rumiantes, bueno, por cuestiones de inmunidad, tienden a ser susceptibles de por vida. Así que esas, a ver, si bien hay categorías más susceptibles hasta el año de edad, los animales también se pueden ver afectados de adultos. Actualmente, bueno, las caras que tenemos acá en el fondo estamos evaluando el efecto de la suplementación proteica sobre la carga de parásitos. Básicamente son dos grupos, los cuales uno está suplementado con proteínas y el otro no. Bueno, en este caso particular, aparte, estamos haciendo un esquema que comienza en el servicio y que termina en el postparto. Entonces también ahí se evalúan, bueno, otras características como características productivas y demás. Pero queremos ver si este efecto, bueno, genera un detrimento de la carga parásitaria que pueda funcionar como una alternativa en situaciones de resistencia bastante marcada. Nosotros en la región del NOA, las épocas de mayor riesgo son desde fines de verano, otoño y hasta principio de invierno, mediado. Y tienen una relación íntima con la lluvia, ¿sí? Y lo importante es que en esos momentos donde empiezan los periodos de lluvia, realizar un monitoreo tanto de las majadas como de las recrías para evaluar esta problemática, ¿sí? Una vez que uno diga, bueno, la carga amerita un tratamiento antiparasitario, lo ideal es realizar un test de eficacia, ¿sí? En la cual se conforman cuatro grupos, en los cuales se prueban tres grupos químicos y en base a los resultados que nos dé, poder determinar un plan de, digamos, de control, sustentándonos en eso. Hay que quedar claro que este es un fenómeno que tiende a aparecer. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es retrasarlo el mayor tiempo posible. De manejo, bueno, uno puede llegar a ser un pastoreo alternado de especies, ¿sí? Por ejemplo, donde están pastoreando las ovejas, las cabras o la recría, rotarlo con un potrero donde está pastoreando caballos, por ejemplo, ¿sí? Otro puede ser alternar categorías, ¿sí? Por ahí los animales más jóvenes consuman la parte superior de la pastura y cuando ya queda, por ahí, menos pasto, meten una categoría más resistente. Esto aplica más que nada a los bovinos, ¿sí? Como las vacas. Y después también hay otra alternativa que se llama los tratamientos selectivos, ¿sí? Que están más que nada validados en pequeños rumiantes, como es el test de famacha, que esa es una forma de poder evitar la aparición porque uno utiliza un parámetro clínico para determinar individualmente si hay que desparcetar o no a los animales. ¡Gracias!